¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora te quiero no solo por como eres sino por como soy yo cuando estoy contigo amor Me perdí en tu mirada es que el color de tus ojos me gusta mucho amor El día que yo te vi sin pensar me enamoré Ahora te quiero no solo por como eres sino por como soy yo cuando estoy contigo amor Me perdí en tu mirada es que el color de tus ojos me gusta mucho amor Para todos los enamorados Así como tú Fidel ¡Suscríbete al canal! Porque siempre tengo que mirar de tu vida hasta el final Y nos vamos El día que yo te vi sin pensar me enamoré Ahora te quiero no solo por como soy yo cuando estoy contigo amor Me perdí en tu mirada es que el color de tus ojos me gusta mucho amor Y nos vamos El día que yo te vi sin pensar me enamoré Ahora te quiero no solo por como soy yo cuando estoy contigo amor Y nos vamos Me perdí en tu mirada es que el color de tus ojos me gusta mucho amor Y nos vamos Conquistando corazones Si yo no olvido Como soy yo no olvido Como soy yo no olvido Sabateo, 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 sabateo Y así se baila Y así y se baila Y así se baila Música Música